o la que tal gente de youtube de facebook que nos ven como están el día de hoy estamos listos para un nuevo vídeo amigos para el canal el día de hoy empezamos a ir a sin más ni menos que el especial nos cayó en una vuelta cita ojalá que nos alcancemos a llevar un buen premiado el día de hoy estamos jugando con 300 pesitos era la primera 350 con 350 a la primera vuelta nos cayó en especial a los 350 sartitos ellos son 40 de apuesta ahí y nos cayó 400 barotes sacamos en la primera vuelta empezamos con todo y así que vamos a seguir jugando a ver qué nos llevamos ya ganamos de prácticamente duplicamos nuestro dinerito ojalá que se nos llevemos más premio no nada más ese y vamos a doblarlo la está por 5 la apuesta últimamente ya no he estado jugando grandes cantidades en esta máquina porque después no te paga entonces vamos a darle tranquilo la fresona está arribita de la cereza ya está está armando bien chido ahora sí vamos por un vaciadón épico doblando también caen premios no hemos ganado pero si caen premios no el limoncito no no lo tenemos apostado tenemos apostado 40 pesos ya volvió a caer me repitió la dosis porque al parecer no aprendemos vamos a bajar hasta los 600 y vamos a cambiar la apuesta porque de plano no me está saliendo amigos ahí está era una fresa una fresa esto se puede componer bien chido ahí está primer premio se está sentando en puro premio que no tengo en el de paso adelante para que vea lo inteligente que es más inteligente que yo tal vez vamos a dar 700 ganamos 350 ya no tenemos apostado el fútbol que es el de 100 pesitos vámonos con la última no vamos a ver esta y una más en 650 le vamos a cambiar ahí está era 100 pesotes vamos a quitarle un poco y vamos a llegar a los 700 y no me me fui del lado incorrecto vamos a poner por 20 por 20 por 20 10 15 ojalá que salga bien ay otra vez cayó el frutkin primer premio que nos cae no sé ni cuánto es la apuesta era es 80 pesos vamos a doblarlo porque no he tenido suerte no he estado apostando el doblez del lado correcto vamos a darle de estiras me lo cambio lo bueno que me salvó y subimos un poco más no son muchas vueltas las que vamos a estar dando pero ojalá que se alivian ahí está nos cae el premio de 200 subimos casi a los 700 de nuevo vamos ganando 350 más o menos de hace rato está cae cae el frutkin pero no lo voy a apostar ya saben que cuando lo apuestas y cuando te trolea por ejemplo ahorita la sandía hace rato no nos cayó y ahorita qué casualidad que sí que siempre sí me quiero rifar con doblez un poco grandes para ver si la armamos me la cambio lo bueno que a mi suerte me la volvió a cambiar mira estos doblez valen la pena ha caído un chingo de veces me cae el el frutkin el barcito si se pierden muchas vueltecitas por eso tampoco alcanzamos a subir bien chingón ay 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 amigos si 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 te trolea porque te entra por los premios que no tienes apostados se me cambió amigos casi toda la mayoría me los he estado cambiando a ver si me los dio de su lado me lo cambió y me lo dio a mi favor alcanzamos a subir está bastante este bastante troll el juego por qué porque muchas veces te lo quita muchas veces te lo da lo bueno que vamos ganando vamos a confiar de este a ver de qué lado da me lo dio del lado bueno hay que seguir jugando menos más de ese lado le voy a dar entonces creo que esta apuesta no es la mejorcita ahí está si es la buenita si es la buena vamos por un vaciadón a huevo papá ya con esta nos rifamos ya le sacamos un premiazo tenemos 1200 empezamos con 350 ganando más o menos como 850 y dependiendo si la luz que nos regala al final nos da un premio lo vamos a tratar de doblar y si le pegamos se puede hacer una la nota son 1220 amigos entonces si son como 850 más o menos lo de la ganancia apurele oiga no tengo su tiempo después esa cancióncita nos puede dar en la torre y ya saben lo que pasa por 500 pesos vamos vamos come on subió a 600 vamos vamos tenemos un juegazo en frente de nosotros ya todavía nos cae la pera amigos considero que esto ya es un vaciadón vamos a seguir jugando a ver si todavía pegamos otros premiazones bastante buenos aquí llevamos ganado mil pesotes como que ya no está de buenas eh aquí tenemos mil pesotes exactos mira a su mecha amigos hay que seguir jugando para ver hasta donde llegamos la neta que si nos cayeron nuestros premios una apuesta bastante rara que pensé que bueno al principio no estaba soltando nada unos par de dobleces después un bonus después un bonus y a lo último bastantes peras vamos a ver si llegamos a los 2000 amigos mira le pegamos vamos a tratar de doblar 40 de nuevo y ojalá que nos caiga para rifarnos con casi ya los 2000 pesos no no llegamos 1300 más o menos ya la neta que si fue un rifadón hay que seguir jugando mira el fruit king volvió a caer una vez más se la cambio no se en que consiste cuando te cambian los premios pero si esta pasando ya muy seguido amigos ya si no esta chido pero digo muchas veces en tu contra muchas veces a tu favor la neta cuando es a tu favor a todo dar pero muchas veces en tu contra así que ya se la saben amigos yo soy mundo tragamonedas y nos vemos hasta un nuevo video no olviden darle like a la página de facebook y suscribirse a nuestro canal de youtube vamos a darle por 10 a los premios más bajitos vamos a darle por 10 a los premios más bajitos tres vueltas citas tenemos primera la perdemos segunda la perdemos segunda la perdemos lucecita por ahí no hombre no me venga me la cambio mira vamos a seguirle jugando ya me hizo enojarme cae vamos a recuperar van a ver me la cambio vamos a quitarle un poco y vamos a tratar de doblar 40 amigos ojalá que si pegue me la cambio no me la dio del lado que es correcto vamos a quitarle vamos a poner otros 40 a ver si no lo da mira a ver si me lo cambio pero del lado incorrecto ya volvimos a recuperar terreno vamos a ver esta y una vueltecita más vale que eso vamos por esos 1500 ni sé si me los pague serían 1100 de de ganancia se amarró me pegó otra vez vamos vamos no más quiero llegar a los 1500 doblando como sea ya me empezó a a este a dejar nomás el 1300 buena papá bueno cayó la sandía ni modo oye la fresona la justamente la que falta va viendo que será del mismo lado mira si no nos veamos con 1200 la neta que llegamos muy lejos en ocasiones vale que eso me equivoqué amigo lo doble le iba a pasar un poco de lo que habíamos ganado para doblar solo una parte y me equivoqué le puse doblar vale que eso amigo me equivoqué bien gacho no nos vemos adiós amigo no nos vemos adiós amigo